Panorama presenta la entrevista Diariamente, en toda hora, en todo minuto y en cada segundo, corre miles de palabras y todo tipo de información por la red, por la internet, por las redes sociales Y esto hace necesario que conozcamos qué información es la más adecuada y de calidad para diferentes fines La Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha lanzado la tercera edición del MOOC, Alfabetismo Mediático e Información Es un curso que tiene el objetivo de educar en este sentido Y por eso hemos hecho enlace con la doctora María Luisa Zorrilla-Bascal, directora de Información Multimodal de esta universidad para hablar de este tema Doctora, buena tarde Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Doctora, independientemente del lanzamiento de la tercera edición de este curso en línea Cada vez es más importante saber cómo diferenciar una información de otra en el mundo digital Así es, sí, y no solo en el mundo digital, o sea, también hay que pensar en los medios, digamos, en los medios tradicionales No, realmente estamos en una época de abundancia de información que recibimos por muy diversas vías Pero también tenemos la problemática, pues, de que mucha de esta información puede ser falsa o manipulada Responder a diferentes intereses y agendas Entonces, aquí lo que necesitamos es ejercer la ciudadanía digital de forma efectiva Ser personas que interactuamos de forma más efectiva, más responsable con los medios y con la información en general Y por eso hemos creado este MOOC de Alfabetismo Mediático e Informacional ¿Qué vamos a encontrar en este curso y por qué es tan útil ahora mismo? Bueno, este curso fue creado originalmente por la Universidad de Atabasca en Canadá para la UNESCO Y después la UNESCO nos pidió a la UAM que lo tradujéramos y lo adaptáramos al español para público de habla hispana Entonces, en este curso vemos diferentes temas que tienen que ver con la forma en que nosotros como personas Interactuamos con los medios y con la información y tocamos temas que tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión El derecho a la información que tenemos todas las personas Cuestiones que tienen que ver con temas como el sexismo, por ejemplo, que se presenta en los medios de información Medidas de seguridad para la interacción, medidas de seguridad para la interacción de menores con este tipo de información Este tema, por ejemplo, es muy importante para maestros, para padres de familia Entonces, se ve un abanico de temas todos relacionados con la forma en que las personas interactuamos con estos medios de información Y cómo podemos sobre todo hacerlo de forma más efectiva, más responsable y con agencia Es decir, con empoderamiento, con control precisamente para ejercer nuestra ciudadanía ¿Cómo podemos tomar este curso, doctora? Este curso es totalmente en línea, es gratuito Lo estamos ofreciendo en la plataforma de cursos masivos abiertos que tiene la Secretaría de Educación Pública Que se llama México X Entonces, para inscribirse, pues es muy fácil Hay que ingresar a la plataforma que es mexicox.gov.mx Si la persona todavía no ha tomado ningún curso ni se ha registrado, pues hay que registrarse La plataforma pide muy poquita información para registrarse Ya una vez registrado, hace uno login y ya selecciona el curso de su elección Que en este caso sería alfabetismo mediático e informacional Y para quienes necesitan una constancia, la plataforma se las brinda Sí, este curso y todos los que tenemos en México X por lo general Generan una constancia gratuita y automatizada cuando la persona concluye lo que es requerido En este caso, por ejemplo, tener el 60% de aciertos, de acreditación en las diferentes actividades Ya es uno acreedor a la constancia que genera automáticamente la plataforma Y que se puede descargar directo sin ningún trámite ni gestión de por medio Ahora, nosotros además como UAM emitimos un documento que hemos denominado la carta de acreditación Y esta solo la emitimos a personas que aprueban con el 81% o más de aciertos Para la comunidad UAM esta carta de acreditación es gratuita Y para personas externas a la UAM tiene un muy pequeño costo de recuperación por el trámite de expedirla Pero esta solo la expedimos en caso de que la gente la requiera y la solicite Si no, pues se pueden quedar con su constancia automática que les emite la plataforma México X sin costo En esta tercera edición y contando, digamos, haciendo el recuento de las anteriores ediciones ¿A cuántos ha llegado este curso, doctor? Este curso hasta el momento en sus 12 ediciones previas ha llegado a más de 6.500 personas Y me parece importante destacar que forma parte de la agenda de la UNESCO de alfabetismo mediático e informacional De hecho, el año pasado, precisamente en el 2021, la UNESCO publicó la nueva versión Ellos tienen un documento muy importante que se llama el Currículum de alfabetismo mediático e informacional Que es un documento que ayuda, sobre todo a los profesores, a formar a sus estudiantes en estas habilidades Y precisamente el año pasado se publicó la segunda edición de este currículum Que originalmente se había publicado en 2011 Y 10 años después, en 2021, la UNESCO lo acaba de actualizar Y cada año la UNESCO realiza una semana de alfabetismo mediático e informacional Entonces, este curso ofrecido por la UAM es parte de esa estrategia de la UNESCO Para promover estas competencias a nivel mundial Entonces, ¿y hasta cuándo tienen los interesados para poder inscribirse, doctor? Este curso va a estar disponible durante prácticamente lo que resta del año Inicia el 25 de abril y va a estar disponible hasta el 27 de noviembre Esto significa que en todo este periodo la gente va a poder tomarlo en cualquier momento Y a su propio ritmo Es decir, la gente se puede inscribir en cualquier momento entre el 25 de abril y el 27 de noviembre Y lo puede cursar a su propio ritmo El curso realmente está pensado para durar 50 horas Y originalmente se pensó para hacer en 10 semanas Pero la gente lo puede hacer al ritmo que quiera Lo puede hacer más rápido, lo puede hacer más lento Y tiene todo este tiempo para hacerlo Y obviamente no tienen que esperar hasta el 27 de noviembre para tener su constancia Cuando lo terminen es cuando se genera su constancia Y si van a pedir carta de acreditación Cada mes hacemos un corte para expedir las de las personas que lo concluyeron en el mes anterior Entonces realmente es muy flexible, muy abierto Es totalmente en línea con que tengan una computadora, un dispositivo con conectividad a internet Pueden hacerlo desde donde quieran, a la hora que quieran Irse a su paso y sin costo alguno Doctora María Luisa Zorrilla-Bascal, algo más que agregar Pues no, nada más recordarles que para inscribirse Solo tienen que ir a mexicox.gov.mx Y que también si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta al respecto Que por favor nos escriban al correo que usamos para este curso Que es uam.mexicox.gov.mx Y pues nos dará mucho gusto contar con su participación Pueden tomarlo personas de cualquier edad, de cualquier formación Recomendamos o sugerimos que de preferencia tengan bachillerato Pero está abierto cualquier persona que esté interesada en el tema Doctora María Luisa Zorrilla-Bascal, gracias por la información, buena tarde Buena tarde, muchas gracias por la oportunidad Gracias, buena tarde